Bienvenidos a nuestra serie Disípulos de Jesús ¿Cómo se llama la serie? Diga conmigo, Disípulos de Jesús La semana pasada estuvimos hablando que Jesús se ha manifestado a nosotros como sanador Necesitamos todos un sanador Se ha manifestado como nuestro proveedor Necesitamos alguien que sane nuestras finanzas Se ha manifestado a nosotros como nuestro salvador Todos necesitamos salvación Necesitamos perdón de pecados Se ha manifestado a nosotros como Señor, como Pastor O sea, infinidad En todo lo que usted necesita en la vida Jesús puede cubrir esa necesidad Pero este mes estamos hablando de reconocer a Jesús como Maestro Diga conmigo, Jesús Maestro Y estamos hablando sobre que es bien importante Cuando usted viene a Jesucristo Y usted empieza un nacimiento en Jesús Donde Él le permite tener ese nacimiento en Él Empezamos como creyentes La mayoría de nosotros venimos a la iglesia incluso como creyentes Muchos, incluyéndome yo, vine a la iglesia por una necesidad A veces tenemos una necesidad emocional, una sanidad física Tenemos un problema familiar, etc. Estamos pasando por circunstancias difíciles Y venimos a Dios Y cuando venimos a Dios Él nos pide fe Para recibir el milagro Pero ese es el nivel de creyente Donde dame, hazme, ayúdame Y cosas así Entonces solamente es de recibir, de recibir Pero no está habiendo la transformación No estamos pasando al propósito Que es vayan y hagan discípulos El siguiente paso es ser discípulo Y en el discipulado Entramos en una transformación Para ser y andar de acuerdo a nuestro Maestro Jesús Y es donde muchos nos quedamos a veces estacionados Donde queremos que nos haga, que nos dé, que nos ayude Pero no queremos un compromiso más No queremos pasar a ser discípulos El asunto es que Él está mandando No solamente a que seamos creyentes Porque aún hasta los demonios creen y tiemblan Sino dice que pasemos a ser discípulos Donde podamos conocer su corazón Donde podamos entender que también hay sueños de parte de Él Pero también donde nuestro carácter está siendo formado Esto es muy importante Porque en creyentes no se transforma el carácter Se transforma cuando entra en el proceso de discipulado Así es que algunos pasan años como creyentes Y no pasan a ser discípulos Y en vez de pasar a ser discípulos Algunos pasan a ser religiosos Es decir, ser religiosos es que pasan 3 años, 5 años, 10 años Y nuestro carácter no puede ser transformado Seguimos con el mismo odio de hace 10 años Los mismos celos, la misma envidia El mismo pecado sexual, el mismo vicio Pero seguimos yendo a la iglesia cristiana Nos convertimos, pasamos de ser creyentes a ser religiosos Y no hay una transformación Y solamente estamos viviendo una religión Y la religión no transforma Lo que transforma es el Maestro Jesús en la relación Así es que Él nos invita Pasar de lo que es aquí de creyentes Pasar a ser discípulos de Jesús Y empieza aquí la transformación Entonces pasa un año, dos años, tres años, cuatro años Y usted se va pareciendo más a su Maestro Dicen dime con quien te juntas Y te diré quien eres Ahora el discipulado Son tres cosas muy importantes La iglesia ofrece una partecita de discipulado Por eso les invitamos Su palabra dice Vayan y enseñenles todas mis cosas Que yo les he mandado Y aquí yo estoy con ustedes El primer paso es que La responsabilidad que tenemos Los pastores, los mentores Número uno Es de poderles enseñar Lo que el Señor dice En todas las áreas Estoy yo plena, requete, convencido Que Jesucristo cubre Todas las necesidades Que tiene el ser humano En todas las áreas Familia, educación, finanzas En todas las áreas Él tiene una dirección Para nuestra vida Así es que el paso aquí Es cuando nosotros le invitamos A una célula Esa es una parte Intégrese a una célula Que se integre a la escuela Integrese a la escuela Que la reunión del día domingo Intégrese Es muy importante Que usted reciba El conocimiento Que su iglesia le imparte Como un discipulado Que eso sea parte de su vida Pero el siguiente parte Del discipulado Que es uno de los más importantes Es que hace usted con ello Es decir Que hace usted en la intimidad En su unidad personal Con el Maestro Jesús Como, que hace usted Cada día Mi abuelita decía Que a veces Yo me levantaba Como burro Dijo Nunca se levanten Como burros Aunque no éramos cristianos Siempre decía Que oráramos el Padre nuestro Y nos decía Siempre tengan comunión Con el Dios Que los creó No vienen del mono Y esos eran sus consejos Así es que Una persona Que va Entra en ese proceso Recibe lo que le da Su iglesia Lo que le imparte A través de la palabra De Dios Y tiene una intimidad Con el Maestro Tiene comunicación Con el Maestro Yo no sé Si sean cinco minutos Diez minutos Veinte, una hora Lo que usted decida tener Pero que sea de calidad Donde usted ora Y se comunica Con su Maestro Donde usted lee la palabra Y él se comunica Con usted Y aparte Él habla también A nuestro espíritu Y entonces Se empieza Una formación En el discipulado Y tercero Es Que hacemos Ante las decisiones De la vida diaria Con respecto A la doctrina Del Maestro Así es que Yo quiero odiar Él me dice Que ame Yo no quiero Perdonar Él me dice Que perdone Y es ahí Donde entonces Esa decisión Nos empieza a hablar De que somos Disípulos De Jesús Quiero decirles Queridos amigos Que este es un proyecto De eternidad No es un proyecto No es un club social No es algo Donde solamente Puedes Este ir Cierta No es Jesús Donde solamente Puedo seguir Ciertos días Esto es un proyecto De eternidad Hay personas Que dicen Si Jesús Me hiciera Más milagros O hiciera Más milagros En la iglesia Aseguro Que entonces Habría más Disípulos La historia La estadística Dice que no Dios sanó A diez leprosos Cuantos regresaron A dar gracias Quiero decirte Que aquí mucha gente Ha sanado De cáncer De muchas enfermedades Librado de muchas cosas Y sigue siendo La misma estadística Uno De diez Uno Así es que Unos Dejan a Jesús Porque les hace El milagro Y otros dejan a Jesús Porque no les hace El milagro Y hay personas Que vienen Porque necesito Este milagro Y si no me lo hace Adiós Pero este proyecto Es de eternidad Donde a Jesús Precisamente Debemos de pasar De creyentes A discípulos Porque el creyente Está condicionado Si me hablas fuerte Me voy Si no me das El regalo El milagro Que yo quiero Me voy Si no haces las cosas Me voy Pero el discípulo No El discípulo No solamente Le ve al maestro Como el proveedor Si no lo ve Como el Señor No sé Si me vas A dar En abundancia No sé Si me vas A hacer El milagro Que yo quiero Este Y si lo haces Que bueno Lo quiero disfrutar Pero si no lo haces Señor Quiero decirte Que te voy a seguir Hasta el fin De mi vida Este es un proyecto De eternidad Así es que Mi lealtad Mi fidelidad Está a ti Incondicionalmente Esa debe ser La posición De un discípulo Me estoy dando A entender Una parte Que a veces Nosotros No entendemos Es que Si alguien De ustedes Todos los que estamos Aquí la mayoría Venimos de adorar La muerte Venimos de adorar A los astros De adorar A Buda De adorar Idolatría De invocar No sé Cuántas cosas Del satanismo Hemos buscado Llenar un vacío En asuntos De sexo En asuntos De finanzas Y realmente Hemos encontrado Que no Lo podemos lograr Si alguien Encuentra Alguien Mejor que Jesús Por favor Avísime Pero Pedro Dijo No tengo a quien ir Tú tienes Palabras De vida eterna Todo hombre Y toda mujer Una vez que tiene A Jesús Tu vida Debe ser plena Debes estar Completo Y si no lo estás Tienes un problema Que tienes que solucionar Hay que limpiar Hay que quitar Argumentos Porque Jesús Es el que da Plenitud El día de hoy Estamos hablando Sobre el discipulado Y su costo Entonces Lucas capítulo 14 Versículo 25 Dice Grandes multitudes A ver si tiene A ver si tiene lo que Necesita para acabarla No sea que después Que haya puesto El cimiento Y no pueda acabarlo Todos los que lo vean Comiencen a hacer burla De él Diciendo Este hombre Comenzó a edificar Y no pudo acabar O que rey Pedimos tu dirección Tu sabiduría Pedimos ser transformados Al recibir tu palabra Al que tu Espíritu Santo Intervenga en nuestras vidas Señor oro por cada persona Aquellos que no han tenido Una buena noche No han tenido buena semana Un buen mes Que tú puedas cambiar su destino Que tú puedas En este día Hacer algo en sus vidas Cada familia aquí representada Sea tu revelación En el nombre de Cristo Jesús Amén Hay un precio muy alto Por seguir a Jesús Pero los beneficios Todavía son Más altos Es como decir Algunos Nos cuesta trabajar Es un precio alto Trabajar De acuerdo Pero hay un precio Más alto El no trabajar Si Entonces Es como decir También Es un precio alto No tener esposa Digo Tener esposa Pero es un precio Más alto El no tenerla Yo no sé Yo no podría vivir Sin mi esposa Entonces Este Yo no sé Si opinan lo demás Los hombres de su esposa Bueno yo sí Por eso dice Un dicho Dice a veces No podemos vivir Con ellas Y tampoco No podemos vivir Sin ellas Y también ustedes Mujeres Digo También yo sé Que así fuimos diseñados Dios nos creó De esa forma Ahora Hay un precio alto Pero hay un precio Mucho más alto Por no seguir a Jesús Si hay que pagar Un precio Por seguir a Jesús Bien Pero hay uno Más alto Por no seguir a Jesús Vivir vacío Vivir Que puedas tener Alcanzar tus proyectos Alcanzar tus éxitos Y sentirte vacío Sentir que Hay algo que te falta Tener una vida Sin propósito Vivir sin su presencia ¿Te imaginas Que es vivir Sin que tus pecados Han sido perdonados? El salmista decía Dichosos Felices A quien Dios Les ha perdonado Sus pecados Si Dios te ha perdonado A ti tus pecados Deberías ser la persona Más feliz Y dice Esa es una felicidad Pero te imaginas Vivir con esperanza O vivir sin esperanza O pasar una eternidad Sin él Se pagaría Un precio Muy, muy caro Así es que Si alguien dice Que es difícil Ser discípulo Es más difícil No ser discípulo Yo creo que La mejor herencia Que puede hacer Una persona Es tener a Jesús Como su maestro Y poder transmitir Eso a sus generaciones Vivir una vida De acuerdo A sus reglas Y creo que Es lo mejor Que te puede pasar Es la satisfacción Que podrías tener En este mundo Vivimos actualmente Dice Primera de Timoteo Capítulo 2 2 Hemos escuchado A veces que hay personas Masoquistas Que quieren que Siempre el Evangelio Es sufrir Y sufrir Y sufrir Y sufrir Entonces siempre Que leemos el Evangelio Que leemos Debemos leer El cuadro completo No solamente Unos versículos Aislados Entonces habrá personas Que solamente hablan Que Dios Solamente te ama Y quiere darte lo mejor Pero hay otro extremo Donde hay gente Que solamente está hablando Que seguir a Jesús Es cruz Y cruz Y sacrificio Y sacrificio Creo que tenemos Que traer un equilibrio Y es cuando vemos El cuadro completo Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Dice que oremos Por nuestros gobernantes Que oremos Por nuestros reyes Para que vivamos Quieta y reposadamente Diga conmigo Quieta y reposadamente Esta es La voluntad de Dios Así es que Estamos en un país Donde tenemos Libertad de religión Toda persona Es libre de profesar La religión Que mejor le parezca No así en otras naciones En otras naciones Alguien que decide Ser cristiano Lo tiene que pagar Con su vida misma Pero nosotros Estamos aquí Decimos Señor Gracias y oramos Por los que viven En otro lugar Así es con esto Quiero decir Que no ande buscando El sufrir Innecesariamente Por Jesús Y disfrute Los momentos También en Hechos Capítulo 2 Versículo 47 La iglesia primitiva Pasaba por tiempos así Por ejemplo Pasó un tiempo Donde los persiguieron Pero también dice Que pasó por otro tiempo Donde tenían favor Para con todo el pueblo Así es que El cristiano Pasa por todas las etapas Los zigzags De la vida Pero eso Es secundario Y si usted está En una bonanza Dios le ha bendecido Está ahorita disfrutando Disfrútelo Es un regalo de Dios No se sienta mal Que porque no sufre Pero si es necesario Sufrir por Jesús O usted está sufriendo Dice que también Lo haga con alegría Sabiendo que Él cubre Y Él suple todo de usted Ahora Cuando nosotros vemos esto Regresando al capítulo 14 Versículo 25 Dice que le seguía Una gran multitud Imagínate No menos de 20 mil personas Ya que los que le seguían Eran 5 mil Sin contar mujeres Y niños No menos de 20 mil personas Jesús estaba ya En su recta final Para entregar su ministerio Rumbo a Jerusalén Cualquier político De nuestros tiempos Traer una multitud De 20 mil Wow Se sienten las nubes Pero en ese momento Jesús cuando ve Esa gran multitud Él entiende Que no solamente Le está buscando multitud No solamente está buscando Una masa gigante Pero sin forma Así es que dice Que Él se voltea Y dice que les Empieza a hablar De la condición Del discipulado Y les dice Grandes multitudes Les seguían Y Él les dice Si alguno quiere seguir En pos de mí Y entonces Empieza a hablar Que se necesita Que las personas Estén formadas Que vayan siendo Formadas a su imagen Que entren a ser discípulos Que aprendan a ser Fieles al Maestro Jesús Que aprendan a vivir La vida de acuerdo A las reglas Del Maestro Jesús ¿Por qué? Porque una multitud Te aseguro Que la multitud Que le gritó Osana Osana Bendito el que viene En el nombre del Señor Dice que era Una gran multitud Esa misma multitud Casi aseguro Que muchos de ellos Fueron los que gritaron Crucifícale 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 Y de esos amigos ¿Para qué queremos Enemigos? ¿Usted le ha pasado A veces en la vida Que tiene Ha pasado de esos amigos Que algunos días Le dicen que Por usted dan la vida Y que le aman Y después de unos meses Lo mandan a volar Si le ha pasado Entonces Si sabe De que estoy hablando Y Jesús No está buscando Ese tipo de gente Personas Que quieran Vivir una vida Que solamente Le están buscando Por ciertos intereses Ya que algunos Aunque no está mal Buscarle por esto Pero si solo por eso Por ejemplo Algunos le seguían Porque querían Que los alimentara Otros porque Le gustaba Como su nueva forma De enseñar Otros porque Querían ser sanados Otros porque Querían que Los liberaran De demonios Otros porque Veían en Jesús Un caudillo Para libertarlos Del yugo romano Otros le seguían Para criticarle A ver que decía mal Para luego acusarle Estas y muchas Otras razones Pero el Señor Está bien Que tú sigas A Jesús Para ser sano Está bien Está bien Que tú quieras A Jesús Para que te enseñe Que tú quieras A Jesús Para que provea Que tú quieras A Jesús Para que te perdone Pero yo creo Que la punta De todos estos beneficios Debería ser Yo sigo a Jesús Porque Él es El Señor Del universo Y este es un Proyecto de eternidad Y yo necesito Perdón de pecado Si Él dio Su vida por mí En la cruz del Calvario Entonces Cuando yo le tengo Como Señor Lo demás es añadido Y lo que no es añadido No va a afectar Mi fidelidad Mi lealtad a Jesús ¿Me estoy dando a entender? Hoy en día Entonces no quiere Una multitud Que le grite Que de repente Podamos llorar Y decir Te amo Y te voy a seguir Y cuenta conmigo Pero a los siguientes meses Yo no quiero saber Nada de Jesús No respondas Ninguna llamada De los líderes De vida No, no Que quieren que sirvamos Que se conformen Con que voy a la iglesia Yo no voy a servir Y empezamos De esa manera De una manera En que empezamos A afectar Y empezamos A negar a Jesús Él no quiere Ese tipo de gente De esa manera Él quiere formarnos Y es ahí Donde entramos En un proceso De discipulado Así es que Él tiene un propósito Con nosotros Después el versículo 26 Dice que si usted Que es ya discípulo De Jesús O aquellos que quieren Ser discípulos de Jesús No puede ser discípulo De Jesús Si amas más A tu familia Que a Jesús Él dijo no puedes La palabra aborrecer Ahí pasa En su interpretación Original Es el que no ha El que ame Más a su familia Que a mí No puede ser Mi discípulo Es decir Si tú Por ser cristiano La familia Te odia Te aborrece Y tú mejor Por estar de acuerdo Con tu familia Renuncias a Jesús No puedes ser discípulo De Jesús Así de sencillo Hay personas Que cuando una persona Viene a Jesucristo Yo lo he vivido He visto infinidades De veces Recuerdo una persona Que se dedicaba A la prostitución Alcoholismo Con enfermedades Jesucristo La salvó La restauró Le quitó Muchas enfermedades Pero su madre Le gritaba En la calle Y le decía Perra maldita Prefiero verte Como estabas Y como andabas Que verte cristiana Esta es una De las realidades Que hay hoy en día Para muchos Y sabes que Muchos terminan Entonces tratando De agradar a sus padres Y dice No puedes ser Mi discípulo He conocido gente Que ha dicho Oye si tú decides Ser cristiano Te desheredo O ya no tienes hijo Y entonces los hijos Dicen Yo decido por Jesús Y a veces Más tarde En unos meses También los padres Se convierten a Cristo Pero tenemos que entrar Por ese proceso Ese tiempo difícil Donde a veces Nuestros padres Nos van a aborrecer A veces nuestros hermanos A veces los tíos Alguien A veces en el trabajo Cuando vienen Y nos dicen Oye ya no vamos A ir al 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 table dance El fin de semana Ya nos vamos a poner No pues ya eres cristiano Ja 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 Y empiezan a burlarse Y para que no se burlen Tú vienes y cedes No puedes ser Discípulo de Jesús Si tú para que no te digan Nada en la calle Tú dices Ay no quiero aparentar No puedes ser Discípulo de Jesús El que ame más A familia Más que a mí No puedes ser Mi discípulo Así es que Él está siendo ahí Radical Y está siendo claro Y Él nos está invitando Que Él sea Nuestro Primer Amor Segundo El versículo 26 Amarle Más que a nosotros mismos No solamente dice Que le amemos Más que a nuestra familia Sino más que a nosotros mismos Dice Si alguno viene a mí Y no me ama Más que a su propia vida No puedes ser Mi discípulo Te invito a ver un video Donde este video Representa Cómo debemos nosotros Morir a nuestra vieja vida La Biblia enseña Que nosotros Traemos una vieja vida Donde nos enseñaron Hábitos Incorrectos A los principios Del maestro Y que esa vieja vida La debemos sepultar Hacer morir Para vivir una nueva vida Ahora de acuerdo Al maestro Porque el vivir nosotros Nosotros somos malos La puerta la dejan abierta Por favor Nosotros somos malos Por naturaleza Muchas veces Andamos en la vida De esa manera Cargando un cofre Pareciera ser Que ese cofre Es muy valioso Andamos cansados Agobiados Pero ahí va Nuestro cofre No queremos Soltarlo No queremos sacarlo Sabemos que ese alcohol Nos está destruyendo Sabemos que ese odio Esos celos Ese envidia Ese orgullo Está afectando Nuestro matrimonio Sabemos que Todo eso Nos afecta Pero ahí estamos cargando Pero llega un momento Donde tenemos que hacer morir eso Tenemos que Terminar con ello En nuestra vida Al convertirnos En discípulos de Jesús Y pareciera ser Para nosotros Es algo muy valioso Que cargamos En ese cofre Pero descubrimos Que eso valioso Es istiércol Ahí va mi amante Yo decido Disfrutar mi sexualidad En mi matrimonio Ahí van mis celos Ahí va mi odio Ahí va mi alcoholismo Porque quiero una vida De acuerdo a ti Porque La vida que él tiene Es mucho mejor Que la que yo he vivido Que yo tengo Esta representación Es la misma persona Si ustedes ven Es la misma persona La que ahorita Cae Muere Y la misma persona Que después Empieza a actuar Necesitamos Morir a nosotros Para dejar que Jesús Viva en nosotros Es un proceso Un poco largo Pero es el más maravilloso Que bonito sería Que todos los discípulos De Jesús Aprendiéramos Más a amar Más a trabajar Honestamente Aprendiéramos Más A disfrutar La familia Y empezamos A sepultar Es la misma persona Y esto fue Lo que dijo El apóstol Pablo En Gálatas 2.20 Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y él dijo también Y ahora estoy Con él crucificado Yo he muerto Para que él viva en mí Porque nosotros De aquí De esta línea Hacia acá Hemos aprendido Hemos aprendido Cosas terribles Terribles Hemos tenido Malos mentores No te dejes De nadie El que no tranza No avanza A poco No tienes amante Guau Eres raro Y hemos aprendido Cosas Que tienen que morir Para empezar Y si pasar Este límite Y convertirnos En discípulos De Jesús Y dice Aquí están Mis pasiones Mis debilidades Y todo lo que era Antes para vivir Ahora En Cristo Yo me doy Por muerto Y dice Colosenses 3.5 Hagan morir En ustedes Todo aquello Que les afecta Gracias Ahora Yo te digo Algo muy importante Ay ¿Y eso qué? Precisamente ¿Cómo sería Una persona ¿Cómo sería Tu esposa Que en vez De que la dominara El odio Y los celos Y el egoísmo Y el orgullo La dominar El amor La paz ¿Cómo sería Tu esposa? ¿Ya te la imaginaste? Para no marcar ¿Cómo sería Tu cónyuge? ¿Ok? Esposo o esposa ¿Cómo sería Tu cónyuge? Con el fruto Del Espíritu Santo Amor Gozo Siempre bien Sorriente Hola mi amor Paz Paciencia Uy 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 ¿No le gustaría Así a su cónyuge? ¿No le gustaría Nací sus hijos? ¿Cómo sería Su vida Cuando usted La disciplina De acuerdo al maestro Y no gastamos Lo que no tenemos No agarramos No robamos Lo que no es nuestro Y no nos va a meter En problemas Y empezamos A hacer proyectos Para hacer negocios Empezamos a trabajar Empezamos a tratar Bien a nuestros clientes Nos capacitamos ¿Cómo sería Cuando seamos Disciplinados Ordenados Estudiosos Porque estamos Aprendiendo Del maestro ¿Cómo sería Nuestra vida Si en vez de Andar con el alcoholismo Y la pornografía Y todas esas cosas Que nos atan Nos meten en problemas Dañan nuestro cuerpo Fuéramos personas Sanas Que cuidan La alimentación Que hacen ejercicio Que tienen comunión Con el maestro ¿No creen Que eso sería Lo mejor Para ti? ¿Valdrá la pena Venir y sepultar El viejo hombre? ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí Y por eso dijo Y nadie que se ame más Que se ame más A sí mismo Más que a mí No puede ser Mi discípulo No puede ser Mi discípulo Entonces Necesitamos Amar al maestro Más que a nuestra familia Amar al maestro Más que a nosotros mismos Y ponerlo a él Yo le digo Que nuestra naturaleza Usted va manejando En su auto Y esos lindos conductores Que a veces Podemos ser Algunos de ellos Que hacen una mala maniobra Y todavía se enojan ¿A alguien le ha sucedido eso? Y que todavía Le recuerda a su mamá Y le va ahí echando Y usted quisiera Que en ese momento Sus ojos se convirtieran En pistola Tipo metralladora Para balasear ese auto Hasta cada día Salen noticias En el país De personas Que no se dominan Al conducir Y terminan Hiriéndose O matándose En el semáforo Simplemente Porque no aguantaron La presión De una mala maniobra Que les hicieron Esa será La voluntad de Dios O será La voluntad de Dios Señor Ayúdame No quiero ser yo Yo muero a mí Porque yo de mí Me vengo Yo quiero que Tú me ayudes Para que tú Te establezcas En mí El siguiente Es del versículo 27 Un discípulo Debe estar dispuesto A sufrir Dice El que no tome Su cruz Y me siga No puede ser Mi discípulo Para las personas Que creen Que el ser cristiano Aunque hay mucho placer El ser cristiano Si lo hay Hay mucho favor De parte de Dios Hay sanidad Y restauración Pero para aquellos Que piensan Que deberían Sentarlos Ahí En una banca Y ponerles aire Y una piña colada Piña y todo Muy rico Y que ustedes Están para que les sirvan Y les den Les sirvan O estamos para que nos sirvan Y nos den a todos Y que no estamos Nosotros para hacer Un esfuerzo Por los demás Tendríamos un mal concepto De ser discípulos De Jesús El ser discípulo De Jesús Hay tiempos Donde a algunos Les toca servirnos Pero hay otros También donde nosotros Necesitamos servir Y muchas veces Lo tenemos que hacer Con sacrificio Con esfuerzo Y debemos estar dispuestos Empezamos por cosas Tan pequeñas Como venir Y comprometernos Servir a Dios Hay personas que dicen Yo no me puedo Comprometer dos horas Porque me implica esfuerzo O levantarme más temprano Para ir a la iglesia Y servir como quiero En algún ministerio Cuando alguien va saliendo De aquí No subas a personas Desconocidas Que no Pero a personas Que ubicas Que van ahí Y que llevan un lugar En su auto Y no son capaces De decirte Te llevo ahí A la parada No hacen un esfuerzo Porque dicen Es mi auto Es mi dinero Es mi, 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 mi Como podríamos ser discípulos De Jesús Si no queremos Pagar un esfuerzo Por capacitarnos Un esfuerzo Por servir No queremos hacer Un sacrificio Por este Plasmar En la comunidad Donde vivimos Que Él es nuestra vida Estoy terminando Del 28 al 32 Habla de que El discipulado No es fanatismo Que lo debes Razonar Fanatismo Es la teoría De la evolución Pero Jesús Dice Razónalo Ponte a meditar Quieres ser Discípulo Hay personas Que Son seguidoras De partidos Políticos Que Nunca les cumplen Sus promesas Los humillan Pero después Otra vez Ahí están Votando por los mismos Y esos partidos Políticos Tienen seguidores Fieles Y no me refiero a uno Realmente el problema Está en todos Tienen seguidores Fieles Pero el asunto De Jesús Es Él está buscando Seguidores Fieles Más allá de Si Si aquellos Partidos políticos Tienen seguidores Fieles Aunque los traten Con la punta del pie Porque Algunos Con Jesús Son tan Fáciles De retirarse Y decir Ya no quiero nada Con Jesús O ya no voy A seguir a Jesús Jesús Es el que Te ama Es el que Te restaura El que va a estar contigo Y el que te dice Que te va a llevar A trascender A la eternidad Y versículo 33 Y termino Te invito A que te pongas De pie Amarle Más que a Nuestras Posesiones Dijo Jesús Así pues Cualquiera De ustedes Que renuncia A todo Lo que Posee No puede Ser Mi discípulo Ah Quiere que venda Todas mis propiedades Y me quede pobre No Solamente Es que quiere Que aborrezca A mi familia No Ah Quiere que yo No me cuide Y que No Solamente que Ni tu familia Ni tú Ni tus posesiones Ocupen el primer lugar Así de sencillo Es Jesús El primer lugar Es Él Al que Vamos a tomar La decisión Hay personas Que dicen Yo no sigo A Jesús Porque me gusta Hacer dinero Y yo no tengo Tiempo Para vivir Una vida Cristiana Yo no sé Que harán Cuando se enfrenten A la eternidad Y se enfrenten Sin Jesús Aquel Amar Amarle más Que a nuestra familia Amarle más Que a nosotros mismos Amarle más Que a nuestras posesiones Estar dispuestos A sufrir por Él Considerar el costo Razonarlo Y yo lo que veo Algo importante Es que El cuadro O la característica De un discípulo Cuando recibía Enseñanza De un maestro Era sentarse A sus pies Y hubo una mujer Que vio a Jesús Como maestro Si sanador Si proveedor Pero lo vio Como maestro Y la Biblia enseña Que esta mujer Vino y se sentó A sus pies Y Jesús Le enseñaba Y Él dijo Que había tomado Él le dijo Que había tomado La mejor parte Hoy se necesitan Hombres y mujeres Que podamos Sentarnos A los pies Del maestro Y en medio De tanto Ajetreo De la vida En tantos retos Poder escuchar Su corazón Poder escuchar Su voz A veces Estamos tan Ocupadísimos En trapear Que no tenemos Tiempo Para ir A cerrar La llave Que está Provocando Esa agua Que estamos Trapeando Y hoy Necesitamos Ser personas Que estamos A los pies Del maestro Dispuestos A pagar Un precio Un precio Que nunca Es mayor Que los beneficios Que vamos A tener Cierra tus ojos Ahí donde están Le pido al equipo Que esté empezando A orar Espíritu Santo Bienvenido Esta tarde Te amamos Tú eres Maravilloso ¿Cómo podríamos Cambiar Por nosotros Mismos Si tú No estuvieras Con nosotros Amado Maestro Queremos Reconocerte Como tal Queremos Tomar Más Tiempos Para sentarnos A tus Pies Y poderte Disfrutar Maestro Queremos Disfrutarte Saber Escuchar Tus Enseñanzas Y Poderlas Vivir Será El mejor Regalo Y lo mejor Que podemos Hacer Para vivir Una vida Bien Una vida De victoria En la tierra Queremos Tener Un Oído Agudo A tu voz Ayúdanos Queremos Trascender A la eternidad Contigo Pedimos Tu favor Si tú Has Hay un Video Si tú Pon tu Mano En tu Corazón Si tú Consideras Reconoces Que has Amado Más A tu Familia Que a Jesús Pídele Perdón Al Señor Si usted Amado Más A su Familia Que a Jesús Sería buena Oportunidad Para rectificar Con el Maestro Y decirle Yo no Yo no Yo no Voy a Limitarme Por estar Bien Con mi Familia No tenemos Tampoco Que ofender A la Familia Tampoco No tenemos Que abandonarla Pero si esa Familia Nos condiciona Tendremos Que decirle Perdón Pero No puedo Abandonar A Jesús Perdón Pero yo no Puedo dejar Aquel Que me ha Perdonado Mis pecados No puedo Dejar Aquel Que lo Único Que ha Hecho Es Amarme No puedo Dejar Aquel Que me Dice Que me Quiere Llevar A una Eternidad Con Él Perdón Papá Perdón Hermano Perdón Compañero Pero He tenido Un encuentro Con Jesús Y mi Vida No puede Seguir Igual Estas Palabras Deben Escucharse De los Discípulos De Jesús Y si Eso me Implica Dar mi Vida Entonces Daré Mi Vida Sabiendo Que este Es un Punto En la Eternidad Estaré Contento De dar Mi Vida Por Jesús Perdónanos Señor Jesús Cuando Te hemos Puesto En Segundo Lugar Antes Que a Nuestra Familia Antes Que al Cónyuge Antes Que a Los Hijos Que Los Padres Antes Que los Amigos Que antes Convivíamos Y hacíamos Cosas Incorrectas Perdónanos Señor Y Ayúdanos Pedimos Tu Favor También Señor Pedimos Perdón Cuando Te hemos Amado No Te hemos Amado Y Nos Hemos Amado Más Nosotros Que a Ti Perdónanos Cuando Nuestro Orgullo Y Soberbia Y Todo Eso Que Afecta Al Ser Humano Está Tan Alto Que No Hay Lugar Para Ti Perdónanos Cuando Hemos Tomado Malas Decisiones Y No Hemos Tomado El Consejo Tuyo Perdónanos Por Que Hemos Sido Demasiado Egoístas Te Necesitamos Señor Ayúdanos Estamos Re Que te Convencidos Que La Vida Que Tú Tienes Para Nosotros Es La Mejor Vida Que Podemos Vivir Y Para Nuestra Familia Y Para Nuestros Descendientes Pedimos Tu Favor Señor Te Pedimos Perdón Cuando No Hemos Querido Esforzarnos Cuando No Hemos Querido Sacrificar Nada De Nosotros Por Servirte Te Pedimos Perdón Cuando No Hemos Querido Tomar Nuestra Cruz Y Seguirte Queremos Que Solamente Tú Lo Hagas Pero No Nosotros Perdónanos Cuando No Hemos Tenido Disposición Para Honrarte Con Nuestro Esfuerzo Con Nuestro Sacrificio Perdónanos Señor Queremos Seguir Creciendo En Servicio En Sacrificio En Esfuerzo Hacia Lo Que Te Brindamos A Ti Perdónanos Señor Perdónanos Cuando Nuestras Posesiones Han Estado Antes Que Tú O Después De Ti Ayúdanos Te Pedimos Tu Favor Jesús A Todos Los Presentes Concédenos Trascender Concédenos Entrar A ese Proceso De Disipulado Y Ser Transformados A Tu Imagen Que Pase Un Año Y Dos Años Y Tres Años Y Nos Parezcamos Un Poquito Más A Ti El Cómo Eres Tú El Cómo Actúas Tú Ayúdanos Si hay Personas Aquí Que se Han Quedado En La Línea De Creyente O Incluso Han Pasado A La Línea De Religioso Concédeles Que Este Sea Un Tiempo De Continuar A Su Disipulado Cambiar Su Forma De Pensar Y Continuar En Un Compromiso Contigo Yo Hablo Que Esta Reunión Es Una Reunión De Con El Maestro Jesús Dispuestas A Pagar El Precio Porque Saben Que Es Lo Mejor Que Pueden Hacer Por Ellos Y Por Su Familia Que Tu Favor Señor Cubra A Cada Persona Pon Tu Mano En Tu Corazón Quiero Orar Por Tu Petición Si Tú Tienes Una Petición Delante De Dios Esponla Ahí Donde Estás Cualquier Tipo Esponla Yo Quiero Unirme Una Petición De Familia Que Traen Crisis Familiar Divorcio Maltrato Golpes Desactiva Toda Obra Del Diablo De La Familia En El Nombre De Jesús Matrimonio Señor Que Están Con En Tentación Sexual Que Están Siendo Seducidos Atraídos Derriba Toda Obra Del Enemigo De Los Matrimonios De Las Familias Yo Te Pido Señor Que Haya Salvación Que Haya Libertad En Las Familias Que El Corazón Se Regrese El Uno Al Otro En Amor En Respeto Que Tus Familias Señor Te Sirvan Te Amén Oro Por Las Personas Que Están En Una Crisis Económica Rompe Señor Todo Límite Argumentos Que Les Impiden Señor Crecer Avanzar Hacer Tu Voluntad Rompe Todo Límite Toda Estructura Que Les Limita Prosperar Señor Prosperales En Padre Que Sea Restaurado Su Liderazgo Estoy Orando Por Los Que Tienen Alguna Enfermedad Desactiva Toda Enfermedad Todo Virus Sal Fuera De Sus Cuerpos Te Suplico Que Que Venga Señor En Los Miembros Y Restaure Riñones Restaure Los Miembros En El Nombre De Jesús Yo Hablo Sanidad Sobre Los Cuerpos Pido Señor Que Nos Des Dominio Propio Para Sabernos Alimentar Hacer Ejercicio Para Cuidar Este Templo Que Tú Nos Has Dado Oro Señor En Este Día Para Que Tú Les Des La Victoria En Todo Lo Que Hacen Si Alguien Desea Entrelazar Sus Brazos Ahí Donde Está Quiero Orar Esto Lo Hice En La Tercera Reunión Y Hay Algo Muy Especial Padre Celestial Padre Mío Abrázanos Abraza Tu Familia Padre Mío Abraza Tu Familia Cada Hombre Y Mujer Que Está Aquí Llénales De Tu Amor Así Como Ese Vaso Que Está Lleno De Basura Y Empieza A Caerle Agua Cristalina Y Cae Agua Y Cae Agua En Abundancia Y La Basura Empieza A Salir Así Estoy Viendo Ese Cuadro Derrama De Tu Amor Tu Palabra Dice Que Tú Has Derramado De Tu Amor En Nuestros Corazones Derrama De Tu Amor Y Que Toda La Basura Llamada Odio Ansiedad Depresión Salga Afuera Abrázales 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 Hay 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 personas Hay personas Que necesitan Tu Abrazo Hay Personas Que Necesitan Tu Aprobación Apruebalos Aquellos Que están Siendo Condenados Y Que Se han Arrepentido Y Que Te Han Buscado Quieren Ver Tu Rostro Abraza Tu Familia Y Permite Que Continúen Creciendo En Ti Conociéndote A Ti No sé Lo que Viste En Para Amarme Tanto Así Tanta Paciencia Tanta Misericordia Me Hiciste Deseable Para Ti Me Elegiste Antes Que Dijeras Sí Tanta Gracia Yo No Puedo Resistir Me Llamaste Por Mi Nombre Me Me Contraste Con Tu Sangre Me Hiciste Deseable Para Ti Llevame Señor A Tus Cámaras De Amor Donde Me Enamoro Más De Ti Llevame Llevame Dentro De Tu Corazón Yo Encuentro Mi Lugar En Ti Llevame Señor A Tus Cámaras De Amor Donde Donde Me Enamoro Más De Ti Llevame Señor Dentro De Tu Corazón Yo Encuentro Mi Lugar En Ti Llevame 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 No sé lo que viste en mí, para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijeras sí, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, y me compraste con tu sangre, y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor. Amor, 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 amor Amor, amor, amor